De hecho, no sé, la taurina... ¡Aaaaaaah! ¡No! ¡No, no mames! ¡Wey, no vi! ¡Cómo está reviviendo! ¡Ya revivió tres veces, güey! ¡Ya lo tiré cuatro veces y revive! ¡Remátenlo rápido, güey! ¡Wey! ¡Ahí va uno! ¡Ahí va uno, tía! ¡Oh! ¡Ahí va! ¡Mira, mira! ¡Ya lo veo! ¡No lo veo! ¡Ahí me dio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ahí va uno! ¡No! ¡No puedo! ¡Ah, no! ¡Son como cuatro! ¡Mira, mira! ¡Le robo la esquina! ¡A huevo! ¡Uy! ¡E tiene la llegar a andar por el lado! ¡No! ¡¿Cómo?! ¡Sí! ¡Oh! ¿Ad atrás? ¡Pero acá hay uno! ¡¿Qué onda?! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Sí! ¡Corre! ¡Conozó el aquel! ¡Atrás! ¡Atrás, atrás, Tina! ¡Me robaste el aquel! ¡Tina! ¡A ayudarlo, güey! ¡Muerto, muerto, muerto! ¡No tengo vida! ¡Correte! ¡Cuidado, Tina! ¡Ya no tengo huidito con el equipo! ¡Remátalo, Tina! ¡Para que me cuente el aquel! ¡Cuidado! Para que no me vayan a robar la kill robada Oh no, si me robaron la kill Tina, es el karma Pero no veo nada, necesito un motiquito Toma Tina, toma, toma, ahí está Me robaste la kill, verdad? Pero me la robaron a mi, Tina después Oh shit, porque hay tanta gente en Clack Tower ¿Qué les pasa? ¿Has tirado uno? Antes era de irse a mi O Chinook y ahorita Clack Tower, no manches Te dejo a puta Cuidado, ahí viene otro Que no, por internet Cuarto también Cuatro kills, Tina cero Wow Así me siento ya a veces Cuando estoy jugando con Reca Si, pero me robaron la kill La otra vez tú me robaste todo el kill Alex Oh, ahí va, ahí va, ahí va Es una venganza Nooo Nooo No estoy al de Tina Que si me di cuenta wey, me di cuenta que, osea Me puse a, a ver este, videos Algo viejitos, tampoco demasiado Y vi que todo, cuando yo jugaba contigo Le damos los últimos dos balazos wey Al de Tina Dije no, este vato me las va a matar Ya, ya, se mata las kill Ya no hay gente, verdad? Porque ya no tengo botiquín Estaba matando yo Si, si, todavía hay gente wey Por ahí Nooo ¿Qué? Está con lanzapapas, está con lanzapapas Nooo Ya no tengo botiquín Si no revives de la tina te va a matar Me va a calar las patas Nooo Joder No estaba grabando wey Que bueno que no salió ninguna buena partida Si no me hubiera enojado Ay no, si cayó wey Cayó que que un, un dúo? Ahí vino, ahí vino, ahí vino, lo viste, lo viste Wtf Ahí viene, 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 viene Nooo, no, no, por favor Ahí viene Dale wey Bueno wey, ahí viene otro, ahí va corriendo otro Y viene aquí wey Acá donde estoy yo Muerto ese, me curo, acá hay otro eh Espérate, aquí viene, mira ahí va wey Alex salen Eso Mira nada más Juntos todos, juntos todos menos yo Juntos todos menos yo Es el último que queda vivo este Ahí va por ti eh Ahí va, ahí va, va con ustedes NBZ Mientos Juntos Esto si lo vamos a ganar wey Somos clave Gracias Necesito un arma Que muerto de hambre Wey, el sábado la semana pasada me tomé dos monster Y no mames, ya me estaba muriendo Me dolía la cabeza y el estómago Y me salió sangre de la nariz Dos monster Yo Yo nunca me he tomado más de una monster o una redbull al día wey De hecho cuando 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 Estuve tomando monster por un tiempo pero No, no es como que sintiera la gran cosa de efecto wey Eh, pero yo Pues me iba tomando la monster así en el transcurso del día wey Pero Sabe va Muerto Espera, ya arriba Ah, lo estoy A ver El par de Recan se lo chingo con un tiro a la cabeza ¿Ya se? ¿Ya lo remataron? No Hay que rematarlo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué? ¿Qué tiene esa granada ahí? ¿Para que no me roben el? ¿Para que robarle el lugar del Recan? Eh, eh, eh Ah, uch Ale con nivel 4, wey, wey Y el monster ¿Donde? De hecho No se La taurina AAAAAAHHHH No What the fuck What the fuck Ahí wee, 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 wee Ahí wee, wee, wee Ahí wee, wee, le voy a dar Todas las manos Noo Noo mames Noo mames Noo mames Nooo Noo 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 No, lo siento Tina, no vi la vida que tenías Güey, no vi ¿Cómo está reviviendo? Ya revivió tres veces, güey Ya lo tiré cuatro veces y revive Rematenlo rápido, güey Güey Güey, te juro que lo maté Seis veces y seguía reviviendo, güey Que no sea el J, que no sea el J Que no sea el J ¿Alguien vio a su madre? Ya me parezco al Alex ¿Dónde vas? Vamos a ganar esta partida, güey Ahí estaba la ventana Ahí estaba la ventana Te va a salir Buena, güey, gracias por robármela aquí Ah, te creas, güey, buena Oh, ya lo vi, ya lo vi Ni madre, es cual pinche tuya Oh, si lo tiré Lo maté con la granada, güey Güey Yo, me Güey Güey Ahorita se muere, güey Había una grosa y la dejé, ¿sabes? Pero me gustó más la fama No sé, al chile Ya se murió Sí, güey, ya se murió No vas a la chile Ah, qué mal pedo Es que, es que Lo que, lo que me hizo sentirme más mal Es que Como que Fue la primera vez que salvé a Tina De la muerte Con la pared Y me sentí bien vergas Y luego La dejé morir, güey Eso fue como muy sad, güey Ah, granada, güey Ahí tiene una granada esa, güey Pero así no, güey Rúchale, rúchale, rúchale Ahí está, güey Está atrás de la pared Ahí está Ahí está Buena Buena robada de kill, güey MD, MD, MD Vete, chico, MD, güey Que me robé la kill bien sabroso Por si alguien se la quiera agarrar Por si alguien se la quiera agarrar Silenciador Bueno, silenciador Ya a estas alturas Ya no Nah, nah, mames ¿Crees que sí Sea clasificatoria? ¿O sea clasificatoria? No, güey, no No, sí, ya sea clasificatoria No creo, güey Quedan tres, nada más, güey Echarle todos los golos, pues, y decirles ¿Están, güey? ¿Dónde, güey? ¡Leguemos! Oh, sí, ya veo ¿Están, güey? ¿Están, güey? ¿Trás de las cajitas? ¿Y dónde están los otros? Siento que me disparan de... De las nalgas ¡Ah, ya lo vi! Está lejos, güey Está ya lejitos, güey ¡No, mamá! Gracias, güey ¿Qué? ¿Qué? ¿O qué? ¿Qué me dijiste? Te dije hermosura No, te dije pendejo Pero porque me enojé con el otro ¡Puedate revivo! ¡Ay, güey, 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 güey! ¡Ah, sí, güey, güey! ¿Qué? ¿No se muere? Tres hacks Es asqueroso, güey ¡Ale, dale, dale! ¡Ay, qué bueno! ¡No, güey! ¡Va, güey! ¡Queda uno! Déjenme la última kill, güey Para bautizar el vídeo Sí, 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 déjenselo ¿Cuántos kills tienes, Rickan? Tengo cinco No más Entonces no te la dejo Para que no me parezco más cabrón ¡Arre, arre, arre! ¿Dónde está la ratita? ¡Eso se muere, güey! ¡Ah, sí, güey, ya! ¡Uy! ¡No, mames! ¡Qué mamada! ¡Ah, la madre, madre que está tapada! ¡Ya te le vas a declarar a ellos, el güey, o no! No, no, todavía no ¿Qué? Porque si ya te le vas a declarar a Yoselin Porque ya te está esperando, güey Y tú nomás andas alargando lo inalargable, güey Sin algo Y se supone que hace tiempo Ya lo vi el pendejo, güey Ah, no, no, es de luz ¿Por qué, güey? No lo vayan a matar No lo maten, no lo maten, yo lo mato No lo maten, yo lo mato No lo maten, yo lo mato Ahí está No, maten, maten A huevo me lo lleve yo Soy la verga GG GG